¡Dante! Voy a buscar un poco de leña y un poco de acerrín para ahumar una trucha. Venga nomás. El ahumado en realidad nace como un método de conservación, por accidente, ya que cuando el hombre pasa de ser nómade asedentario y dejaba las carnes colgadas y les iba el humo del fuego que tenían, se dan cuenta que el humo hacía que durara más tiempo todas esas carnes que tenían colgadas afuera. Pero no solamente eso, sino que le agregaba un sabor mejor. El acarrobo negro es mejor para el ahumado porque es una madera dura, que no tiene resina como tiene el pino, por eso es bueno para ahumar. Al igual que el quebrecho blanco, que es un poco más rosado, un poco más liviana la madera, produce un humo que le da buen sabor al pescado. Ando buscando unas truchas que quiero ahumar. Si vos querés llevarlas ya sin espinas, te doy las que yo tengo hechas de esta mañana. ¿Qué te parece? Mejor, mejor. Para que andes más rápido. Sí, mejor. Unas tres voy a necesitar más o menos. Bueno, cómo no, ya te hay que hacer. ¿Qué peso más o menos tienen estas? Sí, 350 gramos más o menos. ¿Viene bien? Sí, sí, con estas voy a andar bien. Mi familia siempre han cocinado bien, mi mamá, mis abuelas, y un poco creo que la vocación nació por eso. Y mi idea era un poco convencer a la gente que decía que los ahumados no les gustaban, darle alguna rosca para ver si se podía hacer, que les empezara a gustar a más gente el ahumado. Estas son las especias que se consiguen aquí en la zona, que es para poner arriba el abrazo. Vamos a poner la trucha, que previamente le hemos puesto un poquito de aceite neutro a la placa para que no se pegue. Y también vamos a agregar la sal que nos va a servir después para otra cocción. Y así comienza el proceso de ahumado. Y después la cocción la vamos a terminar en un horno común, para que el humo no le saque todo el sabor a la trucha. Nos vamos a reunir con un par de amigos en el parque a probar estas recetas, esta descavachita y esta trucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!